Recordamos la historia de un niño muy importante para la ciudad de Punta Alta, de Valentino Migone, quien por allá en el año 2012, en el mes de abril, ya casi a un año de esta situación, fue atropellado por un camión mientras jugaba en cercanías de su casa, en la calle Belgrano. Quisimos hablar con la madre, Rosa Fonseca, para que nos comentara la situación actual de Valentino y como siempre pidiendo la colaboración de la ciudad de Punta Alta para mejorar posiblemente lo que se pueda en la situación que se encuentra Valentino. Para él se encuentra bien, ayer salió de la cirugía, o sea, la rechazada prótesis, perdió todo lo que es la parte de la frente del paletín izquierdo, perdió casi toda la piel. Sabe, se puede estar con la paleta de esa piel porque no le pudieron hacer un cierto que iba a nacer, no se la pudieron hacer, porque es muy chiquito, no tiene mucha sangre. Y se hace, al hacer una cirugía que le querían hacer para estirar en la piel, pero de mucha sangre, no se la pudieron hacer. Ahora están usando unas gafas que se llaman, que son caras. Bueno, ayer estaba en la cirugía el doctor y me asusté un montón porque salió de golpe y el hospital no tiene las gafas para poner en la cabeza, así que nunca pudo salir corriendo y en una farmacia consiguiendo para ponérselas. ¿Pero la obra social no respalda eso? La obra social con receta, por ejemplo, mirá, Higatone, yo tengo al doctor Higatone que está controlando el relojo. La visita está de 350 pesos, lo que me ocurre es 65 pesos. Te podés imaginar que si yo no tengo que llevar a cada dos meses, directamente ni voy a, porque todavía no me reintegró el médico de hace dos meses. ¿Y cuánto es el gasto que venís realizando hasta ahora? No te escuché. ¿El gasto monetario tuyo? Ah, sí. O sea, yo trabajo, medio trabajo, o sea, nosotros hasta ahora lo bancamos todos. Ahora el problema es que hay muchas, o sea, los médicos que entran por viva no me sirven a mí, ¿entendés? Yo en este momento pedí dos meses tomando antibióticos, le digo, tú, hasta que llegó la hora de la cirugía, porque no le hacían la cirugía, porque no tenía los insumos en el hospital, porque no tenía las cosas necesarias para operarlo. Y los médicos estaban de paro. Y si yo hubiese tenido el dinero en su momento, lo podía operar particularmente. Claro, pero estamos hablando de una gran suma de dinero. O volver a hacer todo el papel de vida para volver a conseguir las prótesis a ver si viva, me provee las noticias y de vuelta. El doctor ya me pasó un presupuesto de lo que va a ir a prótesis y voy a ir a 200 mil pesos a van. Sí, hace que, a ver si viva me lo reconoce. Igual tengo que esperar un año para que le crezca toda la piel, porque se va a sentir toda la piel en la parte de la frente de la cabeza. La tiene que regenerar el sol Así que lo tengo que curar todos los días Con esas gasas Y con una crema especial En el hospital ¿Cuál es el estado de ánimo Que tiene en estos momentos Valentino? Por lo menos Se lo ve con cierta alegría O tiene sus momentos Sí, 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 increíble Ayer vino gente Que me voy a hablar que acá está con César Le llaman la atención lo que es él Los médicos mismos de acá Dentro de la mano el quirófano Con la doctora No llora Se deja poner las vías Todo Bueno Rosa Nos gustaría que nos comentes ahora ¿Qué es lo que te gustaría que la gente de Punta Alta Te ayude a vos? ¿Qué es lo que estarías necesitando en estos momentos? Que podrían llegar a colaborar con tu situación Yo que colaboré Es que socialmente más me ayudé Es que Hagan fuerza para que el seguro Que el seguro me responda de una vez por todas Un año o así Lo que más necesito Para poder operar el ojo Que me he perdido el lagrimal Izquierdo Y tiene el piso de órbita partido Del derecho Y no quiero Quiero hacerle la cirugía Hay dos médicos Solos del país que me lo hacen Y ya se necesita dinero Mucho dinero No es Por más que haga colecta Necesito mucho dinero Y no tengo por qué sacar a la gente Porque tengo seguro que Te respalda a la otra persona Que lo otro que yo Así que eso es lo único que más quiero Después siempre Si consiguen las gasas estas Mitrofugas Zonas Mitrofugas Zonas Bienvenidas sean Igual que el de Parín Pero si no igual Yo trabajo Y junto al dinero Lo compro Bueno Rosa Muchísima suerte Esperemos que Bueno Siempre se pueda solucionar De la mejor manera Y que Valentino Continúe progresando Dentro de De su situación Listo 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 Muchísimas gracias Por haberme llamado Y por ayudar Muchísimas gracias A vos muy amable